Y se la quiero dedicar muy especialmente a aquellos bailadores que hoy nos acompañan. ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonito tema! ¡Escucha en este programa! ¡Qué bonita cumbia! 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 Lleve de la cumbia de la muñequita fea Para la familia Martínez Así, así Como dices Los de La Habana de San Loco, Gifra San José Morelos, el famoso Gibré Jotillo Ya llego mi hermoso, ojitos bonitos Los llaman los sonidos Para que sigan ladrando las piezas Vaya legásele Al estilo Y a la manera del más poderoso ¡Gualitos! Tiene miles pastos, tiene esta alegría Familia poderosa, siempre deportiva Tiene miles pastos, tiene esta alegría Familia poderosa, siempre deportiva Puro contagio, puro contagio, puro contagio Así ¡Héchale el sabor! ¡Héchale el sabor! Toda La Habana grifan los malditos motorolos Que vuelvan los malditos, los malditos corolos Hey Gorólos, el motorolos Jotolo ¡Por papá! Especiente YPEca Ya llegó el famoso, el chupes y la plakis, el cuate de ese choy, amor, amor, el amor famoso. ¡Listo! ¡Sabroso! ¡Vete a la voz del mago baby y del mami di! ¡Yo soy el super flaky allí! ¡Paparapá! ¡Megipú! ¡Sombias también llegaron a los espectros! ¡El chocolate! ¡Este chivo viejo dientes! ¡Pasas brazos! ¡Biense! ¡Eso es sabroso! ¡Todos los malditos albañilos están! ¡Tales judí! ¡Epanotas! ¡La bichota yo famosa gachorro! ¡Para cura al agua siempre! ¡Puro famoso papá! ¡Ya sí! ¡Y sabe! ¡Y sabe! ¡Y sabe quién llegó! ¡Llegó papá! ¡Y toda la familia poderosa! ¡Con el grito! ¡El grito de guerra! ¡Al estilo! ¡Y a la mano! ¡Muy pa' delante! ¡Nunca pa' atrás! ¡Sonillo famoso! ¡Ya va a tocar! ¡Fanía poderosa! ¡Y tal! ¡Mue pa! ¡Mue pa! ¡Mue pa! ¡Mue pa! ¡Y a la mano! ¡ mi abuelo despreciado! ¡ Audrey! ¡Sefe de corazón! ¡Mu e rip! ¡Mi bity! ¡Los desconocidos de! ¡L a a la mano! ¡Mue pa! ¡Mue pa! Huesos, se va a la corrente Cumbia, cumbia, cumbia Amo a ver Ya llega mi hermosa manito cerote Que vaya esa manito, esa manito cerote Se me son famoso, ese piego Viene para, para, para mí Huesos, las gruesas de la casa Pérenlos Huesos, huesos Huesos, huesos, huesos Huesos, huesos, huesos Huesos, huesos, es su amor, Madel Para hacer mal verte Y todos mis huesos Ya llegó el famoso güero Todos mis infieles del sabor Con el nuevo grito Sobre la papa El nuevo grito de guerra, papi Al estilo Y a la manera De pura grita Tiene mi respaldo, tiene esta alegría Papila poderosa Siempre de por vida Tiene mi respaldo, tiene esta alegría Papila poderosa, siempre de por vida Puro montaje Puro montaje Puro montaje Puro montaje Hasta San José Modena mallas a fin, la previa Arturo José Juan Carlos Narcos Gabriel Aina Rola Ganata padre Con la que ganata padre Así kilometres Échale mis ojos y todo el club Tra, 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 travieso, sí, sí Pero eso va a ser y como se motiva toda, toda la familia poderosa Esos vagos insuentes, le dio corto más agachorra la voz a los maris El club y toda la banda de corazón, el tipo yo llego con el topo barrio despeciado Contigo, piso Y el tipo ya llegamos, bueno maurías chicas del presente Ya nos reportamos tan ilumina de mi gavilón Mi hermosa y el pozo y el pozo papá Órale, para la banda que nos acompañe en este programa Súper especial para el popo Hasta donde quiera que se encuentre la raza de la dedo Texas Contigo de corazón